Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento que confuso y llego me jalo hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Pues vivir y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Porque fue una mujer muy alta Odenada, odenada, odenada Odenada, odenada Y se levantó El orgullo cargado en toda la espalda Llevo Dibujado el tatuaje del nuevo sol Deja Que hipnotice mis ojos con tu murmullo Más cerca Al oído el sonido la voz del mar Ahora tengo Ahora tengo consuelo Baila esta cumbia Sobre las olas del mar Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol Como una mujer